La infraestructura es el elemento, en su nombre está su objetivo, es un elemento fundamental para el desarrollo económico, político, social, educativo, de salud, cultural de todo el país. Y vamos a hacer de la infraestructura no un vehículo de comunicación de un punto a otro, sino una enorme red eficiente, logística, que permita el desarrollo económico de México. Y en ello, Caminos y Puentes Federales de Ingreso tiene una alta responsabilidad. Tenemos a nuestro cargo las carreteras de cuota y los puentes de cuota, que tenemos que vincularlo con el resto de la red de carreteras, con la red ferroviaria, con los aeropuertos, con los puertos, para hacer toda una infraestructura logística que permita el desarrollo del país. Hace un par de días, con el secretario de Hacienda, planteamos la necesidad de un apoyo fundamental, de un despertar importante, de un sacudir fundamental del proceso económico nacional y mucho de ello está basado en lo que podamos hacer en la infraestructura. Pero empecemos una nueva contabilidad. A partir de esta, una nueva contabilidad en donde Caminos y Puentes Federales de Ingreso se convierta en la entidad fundamental de las carreteras de peaje, que sea una entidad eficiente, una entidad solidaria, una entidad que respete a quienes usan sus rutas, que cuide a las gentes que ahí trabajan, que tenga una enorme calidad en lo que haga, en lo que trabaje, en lo que construya, en lo que mantenga, en lo que conserve. Tenemos que abolir totalmente la corrupción, tenemos que abolir totalmente la impunidad y tenemos que tomar el camino de la ética, de la profesionalización, del sentido fundamental del servicio público de quienes laboramos para el Estado. Para mí es un honor estar en esta ocasión y vamos a hacer un nuevo Caminos y Puentes Federales de Ingreso del cual no sólo el sector comunicación, sitio de esfuerzo y el gobierno, sino el país se sienta profundamente orgulloso. Nuestro organismo en la actualidad registra más de 448 millones de cruces vehiculares al año por las 132 plazas de cobro distribuidas en más de 4.000 kilómetros de autopistas y puentes. Está a cargo prácticamente de la mitad de la red nacional de autopistas de cuota y dos terceras partes de los puentes de cuota. Somos uno de los operadores más grandes del mundo y el mayor operador en este país. Con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos iniciado desde diciembre pasado en el organismo una profunda reingeniería que tiene como objetivo transformar a Capufe en un referente nacional e internacional. Es un organismo eficiente que eleve el nivel de servicio de traslado de personas y bienes para el fortalecimiento del desarrollo carretero y de la competitividad del país. Gracias.